Cuando publicamos una entrada en nuestro WordPress de Radio Edu, siempre ponemos un título, asignamos un autor, una categoría o unas etiquetas. Pero a veces tenemos que realizar modificaciones posteriores. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Entramos en nuestro Radio Edu y vamos a Todas las entradas. Este es el repertorio de entradas que tenemos publicado en nuestro portal. Tal vez necesitemos cambiar el título. Tenemos una opción simplemente situándonos encima del título de cada entrada, que es la opción Edición rápida. Esta edición rápida nos permite cambiar parte del título, modificarlo por completo. Podemos cambiar la fecha de publicación. Esto hará que cambie en la lista para adelantándose o postergándose. Podemos cambiar el autor con el que se publica. Aquí aparecen solamente dos autores, pero podrían aparecer más. E incluso podemos marcar que esta entrada es privada de la persona que la ha escrito o protegerla con una contraseña. Si tuviéramos más categorías, podríamos elegir otra categoría. Y desde aquí podemos asignar etiquetas. ¿De acuerdo? Vemos que ha cambiado el título y que ha cambiado la etiqueta. Vamos a añadir una categoría nueva a nuestro portal. Vemos que ya tenemos dos categorías y no solamente una como teníamos. Y volvemos a todas las entradas. Vamos a tratar de hacer una acción rápida con varias entradas. Por ejemplo, vamos a suponer que de estas cinco entradas que tenemos aquí, todas asignadas a la categoría nuestra emisora, esta, esta y esta, deberían ir a una categoría diferente. Las seleccionamos. Elegimos o en la parte de arriba o en la parte de abajo acciones en lote. Elegimos con mucho cuidado editar. Hay que ver que la otra opción es mover la papelera. Y aplicamos. Esta ventana que se nos abre, aplicará cambios a las tres entradas que hemos indicado. Vamos a suponer que la categoría que queremos asignar a esas tres entradas no es nuestra emisora, que es la que tenían, sino radio en la calle. O que queremos asignar ambas categorías. Vamos a suponer, además, que esas tres entradas han sido desarrolladas por varias personas que tenemos que etiquetar. Si actualizamos, esos cambios afectarán a estas tres entradas. Si nos damos cuenta en este momento de que no deben aplicarse alguna de ellas, la podemos eliminar simplemente haciendo clic en el aspa que va ahí en el delante. Pero si actualizamos, vemos que estas tres entradas tienen ya dos categorías. No solamente nuestra emisora, sino también radio en la calle. Y además, que tienen una etiqueta que antes no tenían. También es R19A Cortés. Por lo tanto, desde este gestor de entrada podemos realizar acciones que son bastante rápidas.